Además de los hermosos lagos y lagunas, existen fiestas tradicionales, como la celebración del Pau Carraini. Su historia se remonta hace 23 años y este feriado será inolvidable para los aficionados del reggae. 10 de febrero viene el hijo de Bob Marley, Julian Marley, con otros artistas bimbabureños que harán una escena muy interesante para el norte del país. Tenemos una gran expectativa de gente no solo del norte del país, sino del sur, del centro y también de una parte de Colombia. Si les gustan los deportes extremos, el Cantón Pimampiro les espera en varios eventos artísticos, deportivos y culturales. Para el 11 de febrero, la programación de lo que tenemos de actividades, lo que es el downhill en la pista 2.5K, en la mañana y en la tarde tenemos un evento de lo que es presentación de DJs, en la noche también tenemos una presentación de lo que es la papaya dada. A los amantes de la naturaleza, Zuleta lo recibe con los brazos abiertos. Además, una oferta de platos típicos, hermosos bordados y aire puro a más de 2.800 metros de altura. Nosotros nos preparamos, toda la comunidad que estamos involucrados en el turismo, tanto bordados, gastronomía, hospedajes, sesiones de visitar a los paisajes que tenemos en Zuleta, siempre estamos preparando a nivel de la comunidad. Finalmente, si desean un momento de descanso y sano esparcimiento, las piscinas de Chachimbiro en Urcuquí son la mejor opción por sus beneficios físicos y espirituales. El tema termal es muy importante por un tema de sanación, por un tema de salud, un tema de relax, de recreación, de ocio. Les invitamos a las familias que vengan y disfruten de nuestras termas, que es muy, muy, muy beneficioso para la salud. Danza, música, cultura, gastronomía, deportes extremos y armonía junto al entorno natural son la carta de presentación de la provincia de Imbabura. David Vizcaíno Aro, 24 horas.